Trabajamos en vivo con Jennifer Villamayor que nos va a traer este caso. Presten atención, Jennifer, bienvenida. ¿Qué tal Solange? Muchas gracias. Nos encontramos en el microcentro de Asunción, específicamente sobre Teniente Fariña, porque tenemos que hablar de un nuevo hecho de tortoleada. Estos delincuentes que siguen operando de la misma manera. Este caso ocurrió el día jueves y ya pueden ver ustedes en imágenes del circuito cerrado. La imagen no es tan nítida, pero ya se puede observar bien el momento en el que estos delincuentes se llevan el rodado. Nos encontramos justamente con la víctima, él es Raúl García. Raúl García, buenas tardes. ¿Cuándo específicamente ocurrió este hecho? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes para toda la teleaudiencia. Para ustedes, el jueves alrededor de las 8 y 20 de la mañana más o menos ocurrió el hecho. Yo trabajo acá en el Ministerio de Salud, soy funcionario del público del CENEPA. Salí a las 1 y media de la tarde de mi trabajo para obviamente dirigirme a mi vehículo y irme a mi casa. Y ahí me percaté que a esa hora ya no estaba mi vehículo. ¿Dónde mismo estaba estacionado tu auto? Aquí mismo estaba estacionado. ¿Dónde está este Hyundai blanco? Blanco, exactamente. Ahí mismo estaba estacionado. Entonces al salir de mi trabajo, como ya dije, salí como para ver mi vehículo y ya no estaba, no contaba más. Ya se me habían robado el vehículo. ¿Y ahora suele salir? Suelo salir a 1 de la tarde, 1 a 1 y 10 de la tarde, suelo salir. Entonces, lo primero que hice, yo encuentro un sistema de rastreo de GPS. Hace un mes y medio instalé un sistema de rastreo de una empresa, Movistar, se llama la empresa, que yo contraté. Y lo primero que hice fue, como no encontré mi vehículo, fue llamarle a ellos, ¿verdad? Y pedirle la localización de mi vehículo porque en mi sistema, yo también tengo mi sistema, mi teléfono, el sistema de rastreo. Y ahí me figuraba que estaba sobre Teniente Fariña. Y entonces no estaba. Entonces le llamo a ellos y me dicen que no se puede localizar mi vehículo, ¿verdad? O sea, ya ellos se apersonaron después, después de una hora en el lugar derecho, acá en el... Después me di cuenta llamando a la patrulla, la policía vinieron, vieron si no estaban en el corralón, porque es lo primero que hacen. Y no, efectivamente era un robo, ¿verdad? Entonces yo le digo a ellos, ¿cómo puede ser que no se puede localizar mi móvil? Porque yo encuentro con un sistema de GPS. Y ellos me dicen que ellos creen que supuestamente los asaltantes tenían un inhibidor de señal de GPS, ¿verdad? Que existan también los inhibidores de la puerta, la llave, pero también dicen que existen, que los asaltantes tienen inhibidores de GPS para inhibir la señal. Entonces ellos llevaron, inhibieron la señal y por eso ellos no pueden localizar ni yo tampoco. Y las autoridades, los efectivos policiales de la tercera metropolitana, los encargados del departamento de automotores, ¿qué te mencionaron? Ellos me han mencionado que existen los inhibidores de... de... de autos, ¿verdad? De puertas, de señales, de bloqueos, ¿verdad? Y que también podría ser de señales, ¿verdad? Todavía no... está eso en una etapa investigativa ahora mismo. Eh... yo... el tema de las cámaras estoy, por ejemplo, viendo ahora, ¿verdad? Con el tema acá de la... de la empresa acá estoy... voy a recabar más imágenes. Estamos recabando más imágenes para poder identificar también el rostro de la persona y poder ubicarle a través de ello, tratar de recuperar también el vehículo que es mi medio de... de transporte de trabajo. ¿Hace cuánto que te compraste el vehículo? Hace como cuatro meses tengo el vehículo. Y sí, suelo hacer también plataformas a la tarde, porque hasta la una de mi hora y entonces a la tarde suelo hacer también plataformas. Entonces, es un perjuicio grande que me están haciendo esta gente, ¿verdad? Los que me asaltaron. Y... también, eh... yo contaba con esa... eh... no tenía seguro, pero contaba con esa seguridad del GPS, ¿verdad? Eh... ya que no podía... eh... contar con seguro. Entonces, eh... lamento mucho que no me hayan podido localizar, ¿verdad? No, si esa mañana yo... suelo recibir en mi teléfono... eh... notificaciones de encendido y apagado. Solo recibir. Y esa mañana no recibí. Porque si yo hubiera recibido una notificación en mi teléfono a las nueve o a las ocho de la mañana, donde me... me decían que mi... mi vehículo estaba encendido, que... obviamente iba a dejar de donde yo esté, iba a venir, si estaba en mi trabajo, si estaba en otro lugar. Entonces, iba a venir a... a... a ver mi vehículo, ¿verdad? A tratar de recuperar o hacer algo. Entonces, esa... eh... esa situación es lo que... más o menos me da un poco de impotencia en este momento. ¿Tenés conocimiento de si son constantes los hurtos de vehículos por esta zona? A mí suele decir que suele... suele pasar. Suele pasar en... en Asunción, en... en Gran Asunción, en el departamento central. Son muy... eh... eh... muy... muy frecuentes los robos. También, eh... quiero agradecer la... parte de la policía también que me están ayudando, ¿verdad? Por el tema para... eh... buscar mi vehículo, rastreo, o sea, que ellos siempre se prenden en todo momento. Quiero agradecer eso a la Policía Nacional que... se prestó en todo momento para... para ayudarme. ¿No pudiste hablar con algún... alguna persona que suele rondar mucho por esta zona? ¿Algún testigo que pudo haber observado algo raro? Todavía no he podido hablar. Como te dije, eh... recabamos... estamos recabando imágenes de la zona, ¿verdad? Eh... eh... el... el video que yo recabé todavía no es muy nítida, pero estoy buscando negocios aledaños, ¿verdad? Para poder... eh... identificar, eh... el momento exacto que se va al móvil y también eh... los rostros de las personas para que de esa manera se les pueda identificar y hacer un seguimiento para poder recuperar mi elemento de trabajo que es mi vehículo. ¿Las características de tu vehículo si nos podrías dar? Sí, es un Toyota Racti 2010. Es azul metalizado, es un color muy llamativo, Leo. Eh... la chapa es AAPO 260. Ese es, eh... y apelo a toda la teleaudiencia, a todas las personas que por ahí ven o cualquier información que puedan llamar a 911, a mi número particular, porque estamos buscando, ¿cómo se dice? Cielo y tierra, ¿verdad? Haciendo todo lo posible para poder recuperar mi elemento de trabajo, eh... como... como yo te dije, estoy pagando de una cuota por él. Entonces... y que también, eh... a un ENDE, ¿verdad? que a un Estado que se pueda controlar este sistema también de rastreo y se puede investigar el hecho, ¿verdad? Este es el hecho muy llamativo, porque yo con mucha seguridad tuve ese sistema de GPS, ¿verdad? O sea, que estaba, como se dice, eh... seguro, ¿verdad? Que con mi sistema de GPS no había ningún... y creo que, o sea, particularmente hasta ahora no encuentro un... un caso igual al mío. O sea, no sé si... eh... Yo nomás no sé, o... o las personas no saben, pero un vehículo que tenga GPS que se agarre con inhibidor y todo ese tipo de historia, no conozco, desconozco, ¿verdad? O quizás yo nomás no... por... por indolencia mía no estoy conociendo, pero... me gustaría que se investí también en el caso, ¿verdad? Que se llegue hasta la... hasta la última instancia, que se investigue. Pero aquí lo importante es recuperar mi vehículo. Ahí está, compañeros, la denuncia que realiza el señor Raúl García. Reiteramos el lugar. Sobre Teniente Fariña en pleno microcentro de Asunción. Las imágenes de su vehículo que fue hurtado de este lugar ya lo tenemos en pantalla, así que si la ciudadanía ve algún vehículo similar con la misma chapa, puede realizar el... el aviso a la Policía Nacional como así también al afectado. Bueno, esperemos que así sea. Imagínense, se compró hace cuatro meses el rodado, trabaja con él, una impotencia gigante. En estos casos la mayoría se utiliza para cualquier tipo de actividad ilícita por lo general, así que también la policía está atenta a estas características, ¿verdad? Y uno paga GPS justamente para tener esa seguridad de poder seguir, de tener una... La cosa es que ahora me entró esa sensación también, porque uno le coloca eso como un servicio plujo a su... a estar un poco más tranquilo. Es un gasto más también de paso para tener de más seguro, pero igual aparentemente se ingenian y están neutralizando eso también para facilitarles el robo. Ojalá pueda recuperar este señor su vehículo. Gracias, Jennifer. Gracias. Gracias. Gracias.